bueno vale bueno, eso está aquí en el GitHub aquí en el GitHub lo tenéis en proyectos, os tenéis que meter en rama examen, vale aquí, rama examen noveno, este es el que voy a poner de examen, le digo venga ya me inventaré otro entonces me tenéis aquí en parques naturales lo veis y aquí en el readme tenéis el firma correspondiente vale entonces aquí lo tenéis vale, la versión móvil es esa vale se ve no aparece aquí arriba pues una imagen de fondo el un texto los textos los tenía ahí los tenía ahí en la carpeta de texto bueno los textos están bueno ahora 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 lo vemos en el git y tenéis y la imagen también estará ahí están ahí vale entonces tenéis nueve imágenes no, ocho ocho imágenes ocho está nueve pero bueno ocho imágenes así y el texto así ¿sí? en vuestra versión móvil paso un formato ahí tengo un formato en teoría de una columna paso un formato de dos columnas ¿sí? y las imágenes pasan de estar así asado ¿vale? y el escritorio a esto vale más o menos el header es prácticamente el mismo en la tablet ¿vale? esto tiene nada más que un header y un section perdón un header y un main ¿se ve? en este caso por ejemplo el header pues no tiene más dificultad no tiene nada el que complica un poco bueno complicado sí pero bueno yo lo he contemplado como más adelante no no por lo siguiente porque tú piensas que estas novedades estas novedades que son estática o dinámica en una página web pues entonces no puede ser footer ¿vale? entendemos un footer como algo un pie estático ¿no? un pie estático que es común es común a toda tu web por ejemplo el mapa del sitio si tiene una zona de contacto o imagínate que tiene información sobre cómo pagar ¿no? si pagas con tarjeta o si pagas por préstamo o si tienes ¿vale? ¿sí? cuando yo hago una aplicación con REA o con cualquier otro framework es esto lo único que pasa es que estamos diseñando momentos estáticos de una web esto es un instantáneo ¿entendemos? esto es la instantánea en el que pues está esto pero evidentemente esto va a ser dinámico entonces nosotros con REA ¿vale? con BUE o con NEXT o con cualquier framework o con Angular nos conectaremos una API ¿sí o no? y nos traeremos toda esta información ¿vale? 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 os descargáis rama examen o si queréis me da igual ¿vale? porque esto tengo organizado tengo organizado bien la rama no la tengo bien organizada ¿vale? está aquí en os vais aquí a rama examen ahora me tenéis que dar vuestras ramas también ¿vale? vuestro nombre para yo crear esta rama ¿dónde empiezo? tengo aquí rama examen ¿vale? y en HTML proyectos esto mismo me da igual ¿vale? si lo sincronizáis o lo descargáis poco a poco mirad los textos están aquí en resources aquí están todos los textos todos los copio y los pegáis ¿vale? los copio y los pego y las imágenes están aquí ¿vale? entonces las imágenes quiero que me diga ahí una cosa vamos a ver las imágenes son todas estas realmente estas son las imágenes que aparecen si a ver miradme aquí donde tengo el firma mirad mirad esa imagen ¿qué es? una imagen ¿qué? grande ¿no? ¿o no? y una imagen son imágenes con resolución ¿vale? dan ganas a bañarse bueno vale entonces vosotros ahora mismo vais a jugar si os descargáis la carpeta imágenes ¿vale? jugar con bueno jugar con big jugar con las imágenes que hay en big ¿vale? y ahora quiero que me digáis una cosa vamos a ver quiero que me expliquéis una cosa que eso cuando yo resuelva este ejercicio me dará pie a explicaros otra cosa en relación a la imagen ¿vale? vamos a ver esta imagen que hay aquí ¿cómo la gestionáis? ¿cómo la gestionaría? ¿cómo la gestionaría? ya hemos dicho vamos a ver esta está claro que es mucho más pequeña que esta esta es mucho más pequeña que esta ¿sí o no? ¿vale? entonces ¿qué hacemos? ¿columnas? digo por la imagen ¿qué más encojo? es decir que pongo una grande o una pequeña en el HTML ¿qué es? es decir yo voy a coger una imagen pequeña imaginaos que esta imagen no sé ¿cuánto será en un móvil? vamos a ver una imagen de 100 por 100 píxeles ¿sí o no? 100 por 100 ¿no? cada imagen 100 por 100 y ahora esto pasa a esto imaginaos que aquí tengo 200 por 200 estoy imaginando 200 por 200 y en un escritorio vamos a ver una que ya tengo 300 por 400 es un supone o que yo le pincho aquí ¿sí o no? y se hace grande ¿cómo gestionaríais vosotros eso? un gel alguna cosa que era un ponen la imagen lo que se entre con un contenedor y luego le ponen el flow y quita lo que está fuera del contenedor vale pero vale eso está bien pero yo con la imagen ¿qué se ocurría? porque yo no la hechicero 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 o con una imagen grande ¿qué ponemos? una más grande ¿no? ¿no? entonces yo pongo una imagen muy grande ¿no? ¿y qué le digo en el CSS? o le pongo en el CSS ¿no? cuando hay una imagen pequeña ¿no? ¿qué le digo? pues WIT 100 píxeles y 100 píxeles ¿que me voy a la tablet? ¿qué le digo WIT al IMG que le digo 100 y 200 y en el escritorio 440 ¿no? ¿sí o no? bueno eso es lo mínimo que tendréis que saber todo es lo mínimo lo mínimo que lo lo menos malo que se puede hacer es eso eso es lo menos malo ¿por qué? ¿por qué? porque HTML ¿cuánto hay? 1 1 no podemos hacer más en principio ahora os voy a explicar un truco bueno un truco no cómo hacer el responsive de la imagen más o menos yo voy a haber puesto una pequeña pongo la pequeña si pongo una 100% cuando me paso a la tablet que le pongo 200% ¿y qué va a pasar? ya se va a pisar ¿no? con lo cual la solución menos mala es la que habéis comentado ahora escojo una grande ¿sí o no? y hasta donde yo llego hasta donde yo llego en mis conocimientos en el móvil le pongo 100% en la tabla 200 por 200 y en el otro 300 por 300 ¿correcto? pero evidentemente esa no es la solución en un responsive design ¿alguien me puede decir por qué? ¿no se ve esto? ¿por qué? ¿es buena solución? ¿es mala solución? ¿es coherente? ¿es lógica? ¿es razonable? según el sentido común ¿eh? ¿es buena? ¿por qué? la de 10 porque no si me sale que no sería la solución que poniéndolo uno más pequeño a otro digamos esto no sería bueno porque no es no bueno si se pueda vamos a ver vos ahora he visto que hay big, medium y small ¿no? ya lo he visto ¿no? si no pero en el htb o llevo un figure en el figure en el src ¿cuarte imágenes puedo poner ahí? una 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 entonces ya digo la solución menos mala que es jugar con big y en el tamaño más pequeño que hago con el width loco un 100% en la tabla dos por ciento y en el escrito y en el escrito y en el escrito pero eso es una solución buena ya he dicho es la menos mala si es la menos mala porque tiene que no es la buena pero para hasta donde llegáis es la mínima que tendría que haber razonado todo ¿por qué? porque si pongo la pequeña al ampliar pixero vale bien imaginaos que las grandes como mínimo son 2 megas es la única solución que tengo pero tengo cada una de estas imágenes que habéis visto vosotros ahí en el width imaginaos que son 2 megas ¿qué pasa? que la versión móvil que estoy descargando solo para la imagen es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 16 megas no hay solución no hay solución porque el html yo no hasta de vosotros sabéis yo no lo puedo cambiar ¿vale? pero me explico no que yo estoy en la cuesta del capitán dirección terrero y digo de conectarme a la página de parque natural bueno pues me voy a cargar voy por ahí por ¿no? por los senderos del desierto y digo en la parque natural la gronda 16 megas es la versión móvil ¿correcto? vale entonces nosotros llegaremos a esta solución mirad yo tengo por aquí está en rama examen ah bueno vale pero lo metí yo yo lo metí yo lo metí yo a mirar mirar llegaré a esta solución ¿vale? esta solución ya la explicaré bien no se ve nada si cerré ahí vamos a ver para eso el círculo es tan importante ¿vale? que veamos mejor ¿eh? mejor ¿mejor? ¿qué tengo ahí? ¿qué haces tú? ¿eh? voy a poner solamente una imagen ¿vale? esto ya lo haremos al próximo día ¿qué tenemos? bueno fijaros el figure mira un figure en HTML5 nos va a permitir hacer esto bueno ahí imagina una sola vez el figure perdón el figure ¿qué tiene? un picture ¿qué tiene? un imagen ¿qué le pongo aquí? un selfie en función de la media ¿qué voy a cargar? voy a cargar una BIC una Medium o una SMOL ¿se vio el contexto o no? entonces yo esa imagen BIC de 2 MB en la tablet como como tenemos que bajar en la resolución por Photoshop por ejemplo ¿sí o no? si tengo una BIC que son 3.000 x 3.000 eso va para el escritorio pero para tablet la voy a redimensionar imaginaos a 1200 x 900 y si me la llevo al móvil pues la voy a redimensionar a 600 x 500 o 6.000 x 200 entonces yo voy a tener de cada imagen que voy a tener 3 una BIC una media y una MOL imaginaos que esa imagen de 2 MB en el móvil y si no la si os descargáis los tamaños a lo mejor se me queden 50K ¿sí o no? 8 imágenes por 2 MB son 16 MB frente a 8 imágenes por 50 son 400K ¿qué implica eso? pues que en el móvil navegue de una forma y en el otro no ¿sí o no? entonces este es el responde 56 ¿entonces qué? ¿cómo puedo ayudarte? no voy a responder porque están los alumnos este es el responde 56 de las imágenes así se va ahora mismo lo hagáis coger la BIC ¿vale? para hacer la práctica coger la BIC y la semana que viene bueno la semana que viene ¿qué va a ser? si la va a dar la otra a la otra vale ¿la es la de él? ¿la de él? ¿la de él? ¿qué es? yo no sé por qué se va esto tanto tío hay una leche bueno cuando quiera ¿se ha pillado? ¿se ha entendido eso o no? vale pues solo veremos el response de la imagen nos lo veremos la semana que viene eso también se puede hacer con vídeos ¿no? es que sí claro entonces la resolución es cuatro ocho ocho y los ocho y eso no hay ninguna el tema de vídeo el tema de vídeo yo no lo he visto ¿vale? pero entiendo que a lo mejor hay una etiqueta que se llama vídeo ¿vale? no sé si podemos cambiar el fuente no lo sé pero entiendo que sí ¿no? aunque hombre vamos a ver realmente los vídeos realmente los vídeos deben de estar alojados hombre yo que sí van a estar alojados en mi web no lo sé ¿no? ¿sabes lo que te decía o no? sí, sí yo es que para la página web que hicimos un segundo de SMR lo tenemos que hacer alguna en local y otra en su vídeo de YouTube bueno vale esto se ha pillado ¿vale? pues hacer el S y bueno ya he tenido otra práctica de esto ¿vale? bien entrar al Classroom antes de explicar el Gris CSS voy a explicar el Gris CSS hasta donde puedo llegar hoy bueno tenéis evidentemente tenéis aquí tenéis los estilos de esta forma ¿vale? noveno es decir que hagáis los ficheros como os dije el otro día desde cero ¿vale? en vez de tenerlos en un CSS tenéis móvil CSS tablet y desktop ¿vale? ahí tenéis este para practicar bien vamos a ver en nuestro Classroom aquí en el Classroom aquí en el Classroom y 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 aquí G-Hab 22-23 ¿lo veis? ¿sí? 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 ah bueno si esto es no esperate no 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 espera un momentillo porque esto no es espera un momentito Gracias. Bueno, a ver, a ver si con esa tabla me basta, alumno, rama. Esto es el porfolio, ¿eh? Del proyecto que tenéis que entregar, quien quiera entregarlo. Espera, esto que estaba en la del año pasado, en la otra web que he tenido el año pasado, ya tenéis esto, ¿no? A ver, esto, por favor, ponéis, imaginaros, porfolio, ¿no? Esa es la URL que tenéis copiada, me vengo aquí, me vengo al enlace y me veo, ¿vale? ¿Sí o no? Pues, vale, esperar un momentillo. Este es vuestro porfolio, ¿no? Perdón, perdón. Es un repositorio que tenéis. Vale, este es vuestro repositorio. Pero está también... Este es vuestro repositorio, que también está todo lo de clase, ¿no? Entonces, esperad un momentillo. Vamos a dar una rusa. Buenas tardes. 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 bueno vale, aquí bueno, si hay algún nombre que le haya cagado me lo decís, ¿vale? ¿qué vaya a poner? vamos aquí bueno vamos a ver vale, aquí si queréis el porfolio donde lo estáis midiendo otro repositorio vale o no vuestro porfolio es otro repositorio nuevo, ¿vale? entonces bueno aquí si queréis me podéis poner vuestro repositorio de clase colocáis clase aquí porfolio vale, ponéis la url ¿sí o no? ¿sí? bien esta era la dirección por ejemplo cuando hace dos años los alumnos se compraron el tema de la vps ¿no? y subimos el proyecto no fue en el primer eso fue ya casi en el tercer trimestre cuando se pierden los vps ¿vale? vale entonces colocar ahora mismo me voy a poner también bueno la rama me voy a poner vuestro nick vuestro nick de github ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? porque yo en el examen yo voy a crear un voy a crear un repositorio para el examen ¿sí o no? y entonces a cada uno de vosotros yo necesito vuestro nick ¿para qué? ¿para qué? a escritura para poneros como colaboradores entonces en la parte de colaboradores os voy a ir metiendo me he sido vuestro nick os voy a ir metiendo ¿no? voy a ir añadiendo vuestro nick y os llegará un correo ¿sí o no? que aceptáis la invitación de colaboración y decir que sí y ya lo tenéis ya hecho ¿vale? pero yo en estos días os mandaré un me ponéis ahí vuestro nick el nick que tenéis en github lo ponéis y entonces ya digo yo en el repositorio del examen os pondré como colaboradores y github os voy a mandar un mensaje al correo electrónico que aceptéis la invitación de colaboración en ese repositorio ¿por qué? porque vosotros vais a tener que hacer push ¿a qué rama? pues por ejemplo ¿qué ha puesto aquí? trino diez no pues yo os crearé la rama en mi repositorio en el repositorio examen rama trino diez por ejemplo o bueno abajo pongo si si los nick os identifican más o menos con el nombre utilizaré rama y vuestro nick si no pues por la rama y el nombre ¿vale? dime no te has puesto pues como que no hostia pues entonces se me ha saltado espérate perdón tío porque me he saltado entonces he ido el séneca uno por uno vale esta columna la dejadla esta columna no la rellené ponedme la del nick rico tío bueno ni que decir tiene que no jodáis a vuestros compañeros esto se queda en un histórico cualquier cambio que vosotros hacéis en el documento se queda en un histórico vale si vienen a borrar o sea que vale si en esencia te ha faltado Diego ¿qué le pasa a Diego? es que me han tenido que ir se no me han dicho que tenía algún problema con la respuesta ¿quién ha faltado Fabrizio? Fabrizio que lo han faltado ¿no? Yanela prontiquito cuchillada ¿no? no hay nada ahí o ya tarde rico prontiquito cuchillada ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Bueno, pero escúchame una cosa, aquí y el porfolio, ¿el porfolio lo vais subiendo ya o no? ¿Lo estáis haciendo ya o no? ¿Y por qué no lo ponéis aquí? Porque ahí es el enlace de GIFU, no de FIMA, ¿no? ¿Qué? ¿Este? ¿Por qué no ponéis los enlaces? Tengo que poner el enlace de GIFU, ¿no? Claro, ¿qué pone ahí? ¿Pero el de FIMA? FIMA lo metéis dentro, si acaso, de la carpeta de resources o lo que sea, ¿vale o no? Ponéis el enlace de FIMA. Mirad, si queréis hacer esto, mirad, ¿a dónde lo tengo? Mirad, ¿eh? Hacer esto. Mirad. ¿Sí? Crear un READMIL en el porfolio, ¿vale? También os explicará hacer READMIL. ¿Vale? Estos formatos Markdown, ¿vale? Y esto fijaros cómo se ve en GitHub. lo habéis visto no sean guijas se ve así el lenguaje markdown es un está bien por formato html pero no este no bueno si esto bueno esto exactamente no si bueno en ese sí pero mira mirar aquí mirar veis esto de aquí es un redmi veis que pone md smart down es también un lenguaje de marca vale y es para hacer documentación dentro de github lo bueno para poner los títulos vale esto si acaso también no es por ejemplo cuando hay una secuencia comando no puede estarse sombreado no sé si acaso también eso lo comentaré pero ahora mismo por ejemplo si me voy a poner el enlace a firma me hacéis esto este hay visto no enlazo al proyecto de en y ahí tengo el enlace no bueno pues como se hace eso en el redmi coloquei redmi punto md o al inicio el proyecto no tenéis que poner resourcen no ponga el resourcen vale ponéis en vuestro portfolio no porfolio coloque el fichero redmi y pone esto por ejemplo aquí por ejemplo aquí por ejemplo ponéis no se imaginaros dos diseño de pantallas en firma es importante esto esto ya sabía que equivale a un h2 vale yo aquí podría poner documentación documentación del proyecto vale esto si queréis ya que estamos ya os iré explicando cosillas así del mar si del mar down dime es que yo ahora mismo todo lo que estoy haciendo lo estoy subiendo en la rama master y todo eso que tengo lo quiero cambiar a la rama mía de desarrollo del fichero que se llama rama pago pero no es tú que lo que estás haciendo ahora tú tienes todo todo tu repositorio claro todo tu repositorio en la rama master y quiero cambiar todo eso de la rama master a la rama de desarrollo para dejar la rama master solo para bajar las cosas la rama master la quieres dejar para bajar las cosas para bajarte cosas pero la rama master dejarla para eso bueno si queréis déjame hombre tú aquí tendrías que hacer por ejemplo si tú aquí en local no hace un git checkout tú estás en la rama master no y tú haz aquí terminal nueva terminal tú haz aquí escribe git checkout menos d y crea rama pablo y le doy al intro automáticamente rama pablo ya tienes la rama pablo y tienes todo lo que tiene ahora mismo mi rama examen o sea si tú estás por ejemplo en la master es que la master esto me va a desaparecer si yo estoy en la master esto porque he hecho modificaciones no he guardado no he hecho el cómic ¿vale? fijaros que yo ya en proyectos no tengo parques naturales ¿lo habéis visto o no? mira no 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 mira mira si yo cambio a rama examen ¿qué tengo en proyectos? ¿qué tengo aquí? parques naturales en rama examen ¿lo ve no? sin embargo yo ahora en master no la tengo ¿lo ve no? no la tengo entonces ¿tú qué puedes hacer ahí? si tú todo lo que tienes lo quieres pasar a la rama pablo tú haces esto entonces tú automáticamente todo lo que tienes en tu rama master se crea la rama pablo con todo lo que tiene en la master ¿me explico o no? ahora ¿qué puede hacer? pues borrar cosas de la master borra algo de la master y bueno espérate en la master también si tú haces tú estás clonando la rama tú estás clonando la rama pablo yo estoy en la master entonces todo lo que hay en la master si yo quiero la rama pablo va a ser una copia exacta de la rama pablo no se crea vacía se crea con lo del master hace un chrome y ahora ¿yo qué puedo hacer? bueno si quieres borrar todo lo que hay en master me voy a coca por todo lo que hay en master lo borro o borro un directorio de master borro un ¿no? lo borro claro yo tendría que o sea yo hago esto aquí me aparecería rama pablo con todo ¿no? ahora ¿qué tengo que hacer? volver a master vuelvo a master y borro y hago un cómic y ahora cambio a pablo y lo sube y lo sube cambia a pablo pero te cambia a pablo y bueno pues aparecerá el director ese que ha borrado de master te aparecerá en pablo entonces si yo yo estoy en master hago el pinche todo el material ya tiene la master duplica del rama pablo con todo lo que tiene en la master o sea que si el algún día está tú me sale me saldría todo ¿no? sí claro hombre pero tienes que tener todo en comi tienes que tener en la master tiene que estar no puede haber ningún fichero sin modificación vale bueno tienen que estar todos en el último momento ¿habéis pillado el redmi? ¿eh? pues venga si digo habéis pillado el redmi vale pues a ver aquí que tenéis ¿dónde está? aquí por ejemplo ya digo el porfolio sacarlo a otro a otro repositorio no lo tengáis como un directorio de vuestro de vuestro repositorio de clase ¿por qué? ¿por qué no? porque si yo ahora digo hacer un git pull todo hay forma hay forma va a haber una primitiva dentro del git que se llama esparse check out esa es la que es experta en git es Luisa ¿vale? Luisa es experta en git entonces si yo hay una primitiva que es esparse check out que yo me puedo al hacer un pull al hacer un pull me descargo un subdirectorio no me descargo el repositorio claro o sea tú imagínate que me quiero descargar solamente del repositorio de clase me quiero descargar el directorio javascript solo no el html ni el css ni nada de eso bueno pues ahí creo que había una primitiva que era git esparse check out que yo le digo la ruta que me quiero descargar y solo me descargo ese subdirectorio esa ruta no el repositorio completo ¿vale? bueno vale pues ya está pues aquí vale aquí tiene esto ¿esto qué es? ah pero aquí el fuente no está todavía ¿el qué? el fuente no está ¿el repositorio? ¿el repositorio? ¿qué tiene? ¿esto qué es? no sabe que había el que tenía antes el enlace afirma que había pero digo que el código fuente del portfolio no está ¿el repositorio? ¿el repositorio? ¿el repositorio? ¿la página? en la página ¿el piso? ¿el html? claro ¿el página? no, pero si yo solo tengo el firma del portfolio ah vale, vale, vale vale, vale vale, vale es que eso yo ahora Después, a lo mejor, en mis ratos libres, como no tengo nada que hacer, pues me voy descargando los porfolios vuestros y los voy viendo. No tengo nada que hacer. Vale, y esto de aquí. Vale. Bueno. Vale. Bien. Aquí, si acaso, no pongan las tres pantallas, ponle uno nomás y si no esto lo inventáis. Bueno, lo inventáis. Pero este pone a lo mejor solamente la pantalla del escritorio o la pantalla del otro. No ponga, ¿vale? Pero bien, tiene una pinta, tío. ¿Sí? Mónico. No, a ver, esto es lo que te digo, ¿vale? Aquí, colocar una tarjeta así como tenía Adri, ¿no? Bueno, también es buena idea. Esto, por ejemplo, ¿qué haremos nosotros? Yo pincharé aquí en trabajo, ¿no? Y me saldrá otra pantalla de trabajo. Dime. Sí. Otra pantalla de trabajo donde eso, ¿no? Lo pondremos como lo ponen, ¿vale? Pero bueno, vale. Bueno, si queréis aquí... Sí, si queréis poner aquí lo del stack, ¿sabéis lo que es el stack? ¿Qué puede ser el stack? ¿Cuál sería vuestro stack? HTML y CSS. Digamos que es stack es pila. Pila. Entonces, ¿haremos vosotros qué estáis haciendo? Pues HTML5 y CSS3. Cuando en el segundo trimestre ya empezamos a ver React, ¿cuál es vuestro stack? HTML, CSS y React. Si Dios quiere, en el tercer trimestre, ¿vale? Si podéis bien, pues ya entraremos. A lo mejor os explico cómo hacer el desarrollo de alguna API con base de datos. Con MongoDB o con Pogre SQL. Y hacéis vosotros vuestra pequeña base de datos. ¿Entendéis, no? Entonces, ¿cuál sería ya vuestro stack? HTML, CSS. CSS, React y MongoDB o Ness o... ¿vale? Vale. Claro, esto es una cosa esta. A ver. Claro. Si queréis, miradme una cosa. Vale. Vale. Para que sea un pelín más... Escuchame una cosa. Diseñarme la página de trabajo. Trabajo. Digamos, la instantánea de trabajo. Yo hay una cosa que no he explicado. Pero es que no quiero perder ni el tiempo. ¿Vale? Porque eso ya es una cosa que no se hace. Vamos. Si yo pincho en trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo digo, ¿qué página estoy haciendo? La índice HTML. Si yo pido que me hagáis... Venga, hacerme la página de trabajo HTML. ¿Qué tendréis que haber hecho? Crear otro índice. Crear otro índice y poner el de trabajo. Copio la índice, pum, la llamo trabajo. ¿Y qué hago? Me voy al mail, borro todo lo que había, digamos, y qué, pum, los trabajos. Si o no. Si quiero servicio, ¿qué hago? Cumplico trabajo. En el servicio, me voy a la mail, borro todo lo que tiene trabajo y creo los servicios que se usan. ¿Vale? Evidentemente eso es una cosa que... Son páginas estáticas, bueno, no, son páginas estáticas, pero que ya digo que ni tan siquiera voy a perder el tiempo en hacer eso porque eso lo hago bastante dinámicamente con lo que voy a hacer. ¿Vale? Entonces, diseñarme la parte de trabajo. Con lo cual, esto lo reconvierte en trabajo. Tú tenés en mente vuestro diseño porque en esto vamos a ir trabajando el correo en REA. Y después con REA, bueno, pues seguirán haciendo el proyecto, pero vosotros vuestro proyecto lo vais a seguir adaptando a REA, a REAJS. Entonces, pero sí quiero que me tengáis aquí alguna especie de tarjeta, ¿no? Que el móvil esté todo hacia abajo, que pasaba tarde dos columnas, pasaba dos tres columnas, ¿vale? Entonces, intenté hacer la sección de trabajo o la sección de servicio. ¿Qué ofrezco? ¿Qué servicio ofrezco? Ofrezco desarrollo web, ¿no? Soy frilandes, hago desarrollo web o administración de sistemas o tabla de red, redes, ¿vale? Pero así en plan tarjeta, ¿correcto? Vale. Bueno, seguiríamos, vamos a hacer un descanso de cinco minutos y empezamos con el cese de gris. Vale, a ver, Ramón. Ahí, muy bien. A ver, Ramón aquí ya tiene ya su portfolio. ¿Esto qué es, Ramón? ¿Proyectos? ¿Las indes? ¿Sería? ¿Eh? Ya, pero bueno, pero... Carpeta y img, además esto es muy sencillo. Tú ahora estabas aquí, copias las carpetas, las... Haces un git push, ¿sí o no? Ya, pero ahora te lo sigo, que es más fácil de ver. Vale, pero... Vale. Vale, aquí tienes... Ah, bueno, vale, que es un inicio, ¿no? Sí. Esta es solo el inicio, pero la otra no la sé. Vale, vale, vale. En fin va a estar para desarrollar. A ver. Vale, esto, pónmelo como lo he puesto ahora. En el... En el... En el... En el... En el... ¿Vale? Sí, pero me refiero como lo he... Como esto que he puesto. Vale o no. Fijaros que esto qué es. Texto fijo. Sí o no. Y ahora entre corchete... Entre corchete... Por ejemplo, Figma. Digamos que sería... ¿No? Lo que va dentro de la HRF. Lo que va dentro de la... Y ahora este sería el HRF. Entre paréntesis. Lo ve, ¿no? Vale. Después te lo echaré un vistazo. Y que aparezca Figma para que yo pinche ahí. Vale. A ver. A ver. Vale. Aquí... Céntrate solo. Solo. ¿Esto qué es? Fijaros en el estilo, ¿eh? Este. En este medio nomás. Vale. Es decir... Espera a ti. Ah. Bueno, por el hecho... Ya decía yo y digo... Hostia, es que... Vale, no. Así negro y bueno. Vale. Yo lo he hecho en modo oscuro. ¿En modo? En modo oscuro. Perfecto. Pero escuchame una cosa. Vale, pero... Bueno. Mira que a lo mejor un modo oscuro. Entra por ejemplo aquí. Este tiene un modo oscuro guapísimo. Que es... Y así pues va... Que es, que es, que es... Mira. Si se me da aquí en Next.js. Next. Vale. Y nos vamos a... ¿Nos vamos a dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? A ver, que es el Start. No, por el modo oscuro. Espérate. ¿Dónde estaba esto? Espérate, que lo tengo yo por aquí almacenado. Next. No. ¿Dónde estaba, tío? Vale, aquí. Había por aquí un enlace que ponía beta. ¿Dónde le he hecho esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? Bueno. ¿Dónde estaba el enlace? Es que estaba... A ver. Bueno, lo que te quede... No sé. Si acaso lo busco y el próximo día... Que... Búscate un tema oscuro. ¿Vale? Mírate los enlaces. Mírate los botones. ¿Vale? Porque el tema oscuro... Es un tema arriesgado. ¿Eh? Este hombre lo ha hecho. ¿Quién? Este de ahí. ¿Ha hecho el tema oscuro? He conozco a script. Ajá. ¿Dónde estás? ¿Lo tienes aquí? No. Sí. ¿Lo tienes aquí apuntado? No, no es apuntado. Ah, vale, vale. Vámonos, dímelo. Ah, pero aquí no lo tienen, ¿no? ¿Eh? Pero el guis lo tienes, ¿no? Digo, el guis, el firma no lo tienes, ¿no? No. Ah. Bueno. Bueno, vale, tranquilo, tranquilo. Lo que te quiero decir es que si buscáis un tema oscuro... Que busquéis... Que pongáis en internet temas oscuros para ver los botones... ¿Vale? Que sean... Vale. Ya sabéis que... Fijaros, ¿eh? Vamos a ver, de cualquier página... Mirad este, por ejemplo. No sé. Vamos a ver. Vengo de aquí, ¿no? Entonces. Vosotros sabéis que yo puedo poner la página... Inspeccionar elementos. Lo ven, ¿no? Inspeccionar elementos. No, inspeccionar elementos. No, esperad. Me viene al Chrome. Que estoy me acostumbrado al Chrome. Por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a ver. Si yo pongo inspeccionar... ¿Lo veis? Yo, si me voy... Aquí a los estilos... Lo ven, ¿no? O sea, yo puedo moverme por aquí... Y aquí en los estilos... Vaya tila. Aquí... Lo ven, ¿no? Estoy viendo... Los CSS... A ver, por ejemplo... Imaginaros este. El H1. Tiene el H1, sí. ¿Lo ven, no? ¿Veis el H1? Entonces yo aquí estoy viendo... Un poco de estilo. Es decir, puedo intuir un poco... ¿Lo veis? ¿Qué estilo se le está dando? ¿Vale? Pero que intentéis... Que tengáis un poco de... ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver. Vamos. ¿Qué? Bueno, ya está, pues... Ir trabajando... En él. ¿Vale? Ir trabajando en el porfolio. Yo iré viendo quién le va metiendo. A ver... El porfolio... Debe estar ya publicado. Ya para el lunes tengo que tenerlos todos, ¿eh? Bueno... Quedamos un poco de tiempo ya para... Entonces, todos tienen que estar ya publicados. ¿Con el Figma y todo? Claro, ¿no? Sí. Hombre, es que si no... ¿Para el lunes? Para este lunes, sí. Y entonces... Ya a partir del lunes, pues vais trabajando. Yo iré viendo la evolución. Ahí. Si tenéis que salir a la pizarra o lo que sea, pues pincháis en el Figma y lo veis. Pero tú hiciste publicado, no terminado. No, no terminado. Vale, vale. No terminado, no. Terminado, no. No terminado, no. Que tengamos nada más que el Figma. Que tenga el Figma, pero que ya empecé a iniciar el proyecto. Si no quiero cambiar lo que sea, pues tengo ya que edificarlo. Bueno, voy a cortar esta grabación y voy a explicar el CS... CS...